La Asociación de Madres y Padres del Colegio Margarita Salas de la Vega ha organizado la segunda edición del Mercalibro, una original propuesta con la que promover el hábito de la lectura en los más pequeños. Durante toda la semana los niños han llevado al colegio libros que ya habían leído, siempre en buen estado y acorde a su edad. A cambio han recibido un bono que han podido canjear en este mercadillo por otros ejemplares que les permitirán vivir nuevas aventuras gracias al emocionante viaje de la lectura.